En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo está revestido de una autoridad nueva, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Una vez más, la autoridad de Jesús, que brota de su profunda coherencia de vida y de una mirada que le ayudó a discernir lo que realmente es importante del legalismo superfluo y muchas veces rígido, se impone una vez más en esta escena del Evangelio ante la dureza del corazón de los fariseos, que buscan siempre alguna forma para sorprenderlo y denostar su autoridad y la manera de ser de él y de sus discípulos. En nombre de Jesús, en este día, contagiémonos, por así decirlo, pidámosle al Espíritu Santo revestirnos también de esa nueva autoridad que lejos del autoritarismo y de toda rigidez viene a enriquecer la convivencia a todo nivel. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, hoy en sábado, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.